Hampar se pone la camiseta y te lleva a ver el fútbol. ¡Sí! Solo tienes que descargar la aplicación Hampar Clientes y disfruta del partido de Perú-Colombia. Son 10 entradas que sortearemos entre todos los clientes que descarguen la aplicación Hampar Clientes. Usa el app Hampar Clientes en cualquier lugar y en cualquier momento. Solo haz un clic en el app e inmediatamente podrás ver nuestras ofertas. Remates Próximos eventos Revisar nuestro catálogo y hacer seguimiento a tus pedidos. ¡Todo en la palma de tu mano! ¿Qué esperas? Descarga la aplicación Hampar Clientes y participa en el sorteo de 10 entradas para ver el partido de Perú-Colombia que nos llevará al mundial. ¡Un golazo de Hampar! Hampar, un nuevo concepto en calidad y servicio. ¡Hampar!